El Orgullo de Padre El Orgullo de Padre San José, ole, ole, San José ¿Quién defiende tus colores? San José, ole, San José, ole, San José ¿Quién defiende tus colores? San José, ole, San José, ole, San José ¿Quién defiende tus colores? San José, ole, San José, ole, San José San José, ole, San José San José, ole, San José, ole, San José